...tiene uso de la palabra el diputado Oscar Martínez. Sí, señor Presidente. Bueno, primero aclarar por qué es importante la discusión en el Parlamento de la cuenta de inversión. Porque es tan importante que el Congreso discuta los recursos con los que va a contar el Estado, como después de ejecutados esos recursos, que el Congreso pueda aprobar cómo se han ejecutado. Es decir, nosotros hoy estamos discutiendo en el ámbito del Congreso el presupuesto 2016, ahí vamos a analizar, por ejemplo, las obras públicas que hay que llevar adelante el año que viene, pero también es importante que miremos cuántas de las obras planificadas y presupuestadas en el 2013, fueron efectivamente realizadas por el Ejecutivo para evaluar su desempeño. Y lo cierto es que este Congreso en los últimos años le ha dado poca importancia a la discusión de las cuentas de inversión, que es responsabilidad no sólo del oficialismo, sino de todo el Congreso. Gastamos mucha saliva y mucho papel en discutir el presupuesto, pero poco tiempo en discutir la cuenta de inversión. Y recordemos algunos ejemplos, cuando se discutió el presupuesto 2013, en esa misma sesión que tuvo largas horas de debate, se aprobaron las cuentas de inversión 2007 y 2008 en un tratamiento express, y las cuentas de inversión 2009 y 2010 se aprobaron sin discusión y sin debate alguno. Por eso, para no caer en esos errores, y como parte del bloque del Frente Renovador, nos interesa realmente fijar una posición, sobre todo ante el hecho de que no integramos la Comisión Bicameral de Reforma de Revisora de Cuentas, a pesar de que a nuestro criterio deberíamos integrarla. Pero bueno, más allá de estos conceptos generales, quiero argumentar por qué no vamos a acompañar esta cuenta de inversión, y no la vamos a acompañar porque en el presupuesto 2013, las modificaciones al presupuesto ascendieron a 151.437 millones, más del 20% que señalaba el representante de la oposición, el 24%, y este solo desvío justifica nuestro rechazo. Y la falta de atención de las ejecuciones presupuestarias está vinculada con la infraprevisión de los recursos, que no es producto de un error de cálculo, sino que se viene llevando adelante desde el año 2007. Es un mecanismo, es una metodología para, de alguna manera, violar lo que este Congreso ha aprobado, que es el presupuesto de la Nación, y la verdad es que esto no se resuelve discutiendo las estadísticas como el Ministro discutía cuando venía a presentarnos el presupuesto 2016, sino se resuelve llevando adelante una política de elaboración presupuestaria más seria. Voy a dar algunos datos del presupuesto 2013. Se estableció un crecimiento del 4,4% del PBI, terminó siendo, según estadísticas oficiales, del 3%. El tipo de cambio que se había previsto era de un dólar a 5,10, terminó siendo un dólar de 6,53. El saldo comercial se estimó en 13.000 millones, terminó siendo 9.000 millones, es decir, con una disminución del 27.3%, se había planteado un superávit de 10.500 millones y terminó con un déficit de 64.000 millones. Se estableció una inflación del 10,8% y terminó siendo la inflación de un 28%. Por tanto, estas inconsistencias presupuestarias se resolvieron a partir de los DNU y es interesante ver las inconsistencias en la ejecución del programa, que como bien señalaba Garrido, tienen que ver con un proceso de discriminación de aquellas provincias que no son del Frente para la Victoria. Y lo voy a decir porque mi provincia es una de las afectadas. En el presupuesto 2013 estaba contemplado el puerto de Reconquista, el puerto de Villocampo, el puerto de Las Toscas, y no fueron ejecutados ni un centavo de esas partidas. Lo mismo para el puerto de Santa Fe, lo mismo para el puente Reconquista-Goya o el puente Santa Fe-Paraná. Y para no hacer chauvinismo de campanario, voy a hacer referencia a lo que ha sucedido en materia de vialidad. Lo charlaba con Felipe Solá, de las obras presupuestadas en materia de vialidad para la provincia de Buenos Aires, de 146 obras planificadas, sólo 44 fueron ejecutadas. Señor Presidente, veo que hay preocupación porque sigamos discutiendo este tema. Yo sólo quiero decir que estas desviaciones también han tenido que ver con los subsidios, y con esto termino. Pero no con los subsidios sociales, que puede comentar algún miembro del bloque oficialista, sino también con los subsidios de empresas, tales como los subsidios de Camesa o Enarsa, que fueron destinados a la importación de combustible, donde en algunos casos se llegó a pagar 4 veces más de lo que debió haber pagado el Estado. Por todos estos motivos, señor Presidente, nuestro bloque va a votar de manera negativa la cuenta de inversión 2013. Muchas gracias. Gracias.